La noche se acerca, las estrellas brillan Tus ojos se cierran, el sueño ilumina Arroró mi luna, arroró mi flor Pedazo de cielo, mi dulce primor Duérmete mi luna, duérmete mi amor Que en sueños de magia, te voy a llevar Arroró mi luna, arroró mi flor Pedazo de cielo, mi dulce primor Sonrisa radiante, como una llena Brilla la noche, mi linda estrella Arroró mi luna, arroró mi flor Pedazo de cielo, mi dulce primor Descansa mi luna, descansa mi flor Descansa mi flor, que en sueños te espera Un mundo de amor Arroró mi luna, arroró mi flor Pedazo de cielo, mi dulce primor Pedazo de cielo, mi dulce primor Pedazo de cielo, mi dulce primor Arroró mi luna, arroró mi luna, arroró mi flor Pedazo de cielo, mi dulce primor Amén Te enterro